El propósito del libro es presentar un nuevo medio de comunicación, un medio nativo digital, además de destacar diversos actores presentes en la podcastfera peruana. Actualmente en el mundo hay más de 3 millones de podcasts en más de 100 idiomas. Se prevé un crecimiento de la inversión publicitaria en el podcasting de más de 750 mil millones de dólares para el 2025. El podcasting es un nuevo medio de comunicación en el ecosistema digital que día a día se desarrolla y gana importancia en la vida de millones de personas.